... Sobre esta imagen saludamos a Gabriel Ventasgal, que es periodista especializado en Medio Oriente. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Te saludamos desde aquí, desde Buenos Aires. Gracias por atendernos. Gracias Nacho, un abrazo. Un abrazo grande. Vos estás en Jerusalén, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se vive, cómo se convive, cómo va la vida cotidiana con esto que estamos viendo, con la activación de la cúpula de hierro? Pero, ¿a ustedes los está sorprendiendo esta nueva situación o de alguna manera ya también están acostumbrados? ¿Qué es lo distinto ahora? No, está sorprendiendo porque en general jamás dispara cohetes. Y de hecho desde el año 2001 disparó 17.000 cohetes. Wow. Lo que pasa es que en general dispara con las poblaciones que están alrededor de la Franja de Gaza. Cuando dispara contra ciudades grandes, como Jerusalén, ayer o hoy, que disparó 300 cohetes sobre Tel Aviv y la zona de Tel Aviv, es algo poco usual, porque es como pedir, invitar una reacción muy fuerte del ejército israelí. Y la gente del centro del país no está acostumbrada a que caigan tantos cohetes juntos. ¿Y cuál es el detonante todavía? O sea, para nosotros obviamente es complejo entender, y de hecho esto es algo que lleva siglos de conflicto, pero ¿cuál es el detonante y cuál ha sido el detonante ahora, particularmente? A decir verdad, mucha prensa, quizás no especializada, te va a decir que fue un problema de viviendas, que echaron unas familias de unas casas que le pertenecían a los judíos, pero eso fue un detonante. La verdad es que el problema madre grande que hay es que Mahmoud Abbas, presidente de la autoría palestina, tenía que llamar elecciones en mayo para presidente y para parlamento. Y iba a ganar el Hamas, el Hamas que domina la franja de Gaza. Pero Mahmoud Abbas de repente lo canceló, y lo canceló porque entendía que iba a perder. Hamas amenazó que si no se llevaba a cabo las elecciones, todo el Medio Oriente iba a incendiarse. O sea, toda la zona que él tiene control de alguna manera. O sea, que era esperable que ocurra eso porque había un enojo muy grande por parte del Hamas, especialmente hacia Israel y también hacia la autoría palestina. Me atrevería a decir que hacia la autoría palestina más todavía. Claro, entonces, Gabriel, ¿qué tal? Es más como un conflicto interno, entonces, que algo que tenga que ver con alguna acción que generó Israel. Por supuesto, pero además hay un marco general y es que Hamas no acepta la presencia judía y cristiana en la tierra anti-islámica. Para el Hamas, como todo grupo radical islámico, toda la tierra islámica es propiedad del Islam, o en árabe, o a kafal islamía. Es pertenencia del Islam y, por lo tanto, no van a aceptar jamás la presencia de Israel. En cambio, la autoría palestina sí convive con Israel. Cancillería Argentina, te cuento, sacó un comunicado diciendo que la Argentina expresa su preocupación por lo que está sucediendo en la situación de Israel y Palestina y por el uso desproporcionado de la fuerza por parte de las unidades de seguridad israelíes ante el ataque con misiles y artefactos incendiarios desde la franja de Gaza. ¿En serio dijeron eso? Es un tuit de Cancillería Argentina. Bueno, hay varios problemas. El primer problema es que Israel no está en este momento en una guerra con Palestina. Está en un enfrentamiento con la franja de Gaza y con Hamas que gobierna ahí. No hay una guerra con la autoridad palestina en Cisjordania. Eso por un lado. Y por otro lado, creo que en un día donde cayeron 600 cohetes sobre civiles israelíes, considerar que la respuesta de Israel fue desproporcionada, me parece que no es muy oportuno. Bueno, esto obviamente va a traer repercusiones, ¿no? Por eso también te lo quería contar. Gabriel, muchísimas gracias por este contacto con TN Central. Un abrazo. Suerte.